No había olvidado que no estaba grabando. Entonces, me acordé ese día de que me había comprometido con ustedes en subir material de trabajo de título, entonces para que quede grabado. Ahí está la parte práctica. Está trabajo de título. Y este link es directamente al OneDrive que tienen acá con los diferentes trabajos de títulos que se los voy a ir subiendo a medida que vaya encontrando un trabajo que me recuerde, que diga, oye, este trabajo es para los muchachos, va a ser bastante bueno. Se los voy a dejar ahí en el sistema. Insistiendo, me acordé que el otro día que estaba en deuda con eso, me lo habían solicitado ustedes, así que ahí cumplí mi deuda. Cualquier duda asociada a eso, muchachos, me pierdan cuidado en hacerme la consulta. Tanto en la clase o algún correo, no tengo ningún problema. Creo que la vez pasada quedamos en estos niveles de mantenimiento. Así que vamos a retomar de aquí, rápido porque esta primera parte ya la vimos. Y para que posteriormente pasemos ya a la siguiente etapa. Finalmente lo que les mostré, los trabajos de títulos están asociados a base, va a estar asociado a un equipo, pero como marco teórico está todo lo que es la gestión de mantenimiento, o la gestión de activos, que vamos a ver el próximo semestre. Le hablé ya con Andrés y le solicité y quedamos en que yo iba a desarrollar la asignatura de gestión de activos el próximo semestre. Así que nos vamos a ver el próximo semestre en la asignatura de gestión de activos. Entonces, los niveles de intervención están asociados, que son niveles de subdivisión, desde que tengo mi equipo, ese sería mi sistema, por ejemplo, ese día les dije una rotopala, después vienen los subsistemas que están asociados a las unidades estructurales, unidad motriz, unidad hidráulica, unidad eléctrica, esas son las subunidades, después comienzan los componentes, los componentes que pertenecen a ese subsistema. Por ejemplo, los componentes de la unidad hidráulica serían un motor hidráulico, un cilindro hidráulico, un motor de giro, una bomba hidráulica, y posteriormente están los elementos. ¿Qué son los elementos? Son estas partes del componente, cómo está constituido el componente. El componente está constituido por un sello, por un vástago, por una bobina, por un cable, por un sello, por un perno. Esos elementos ya son lo más mínimo que puede tener su equipo. ¿Y por qué se hace esta configuración? Se desarrolla con el fin de que no vamos a dejar ningún elemento sin una actividad de mantenimiento. Nosotros no podemos entregar un plan de mantenimiento sin tener claro que todos los componentes, que todos los elementos, tienen alguna pequeña actividad, por lo menos. Entonces, y eso tiene que ser levantado en un software que estuve mostrando la semana anterior, estuve comentando la semana anterior, y ya vamos a describir los grupos. Y el día de hoy es la idea de que se vayan con el grupo y la primera partida de este software de gestión y administración de mantenimiento. ¿Es online o se descarga? Es online. Es online. Es online. Y eso es lo bueno, porque antiguamente nosotros teníamos el 2015, yo me conseguí, después de obtener mi magíster, me di cuenta que la carrera, las carreras de mecánica, ¿ya? Yo en 2014 fui director del departamento hasta el 2018, en 2015 terminé mi magíster, y ahí empecé a notar de que nosotros hacíamos todo el tema de la mantención, y usábamos, Excel, que no es malo, pero igual cuando usted se enfrente a algún algún trabajo, igual es bueno que usted tenga conocimiento de los software de mantenimiento, ¿ya? Y lo han visto cada uno de sus compañeros que han venido a presentar, siempre hablando de algún software. Entonces, ahí yo me conseguí el MP System, que lo tuvimos por unos cuatro años, 15, 16, 17, 18, 19, sí, o hasta el 2018, más o menos, 18, 19, y el MP System era que había que tenerlo, se podría trabajar solamente en la universidad, porque tenía asociado el trabajo que estaba un candado que se ponía en el servidor que tenemos en mecánica, y posteriormente MP System se divide, se divide, todavía sigue MP System trabajando, ya están como en la versión 11, ¿ya? Y por el otro lado se divide con Fractal, ahí hay un tema más interno de ello, y Fractal da la ventaja Fractal da la ventaja de que se puede trabajar online como pregunta Mare, MP System sigue siendo por servidor y lo maneja la empresa propiamente tal, ¿ya? Y por lo mismo tiene, para subir información tengo que estar en el computador donde está asociado a ese servidor. y lo bueno del Fractal que mantuvo el mismo tema del MP System se trabaja casi de la misma manera y ahora está en una actualización bastante grande nosotros nosotros vamos a ver en primera instancia si vamos a ocupar el antiguo formato pero ya el próximo semestre si es que haya que trabajarlo vamos a usar el nuevo formato del MP el Fractal disculpe ¿ya? El Fractal te permite trabajar desde los celulares le llega la información al celular o al o al iPad o lo que tuviese la empresa con su gente ¿ya? y ahí voy dando permiso dependiendo cada perfil de cada trabajador algunos trabajadores van a tener el perfil solamente de visualizar información hay otros que van a tener la posibilidad de levantar información otros de subir información específica como reporte etc ¿ya? entonces hoy día eso de las cuatro y media un cuarto más las cinco ¿ya? vamos a me van a recordar por favor para que generemos los grupos que ya me enviaron pero ahora me falta información alguna para que ustedes habiliten de inmediato porque si no lo habilitan hoy día tienen veinticuatro horas para Duca y después ese correo casi imposible que puedan ocupar el mismo correo que me enviaron entonces por lo mismo prefiero hacerlo con ustedes de esta parte ya tenemos varios de ustedes me enviaron la información y me falta una pequeña información más detallada para hacer ya que están ustedes acá mucho mejor los niveles de mantenimiento entonces ese día indicamos que eran el conjunto de acciones que vamos a desarrollar a cada elemento a cada componente a cada subsistema y al sistema propiamente tal ¿ya? muchos de nuestras tareas van a estar asociados directamente al componente más que al elemento pero van a haber otras tareas que van a estar asociadas al elemento por ejemplo si estoy hablando de un motor de combustión yo puedo estar hablando de el cambio de un elemento como por ejemplo el cambio de bujía ¿ya? pero también puedo hacer una tarea de inspeccionar ¿ya? el motor ¿ya? su temperatura su 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 gases de escape ¿ya? y ahí estoy asociando al componente ¿ya? y los niveles entonces se manejan en cinco niveles tenemos un nivel autónomo que el día de hoy vamos a hacer más hincapié en lo que es el mantenimiento autónomo ¿ya? y tiene tiene mucho que ver este mantenimiento autónomo ¿ya? con con uno de los trabajos que le subí uno de los trabajos de títulos que le subí ¿ya? y que igual pretendo verlo en su momento el día de hoy ¿ya? vamos a revisarlo de alguna manera ¿ya? para para hacer esta conexión en lo que ustedes están viendo aquí en la teoría ¿ya? porque no lo estamos llevando a cabo eso hay que tenerlo más que claro ¿ya? que esto nosotros le mostramos una parte de teoría pero me gusta hacer esta diferencia porque con con Luis hicimos harto trabajo en esta empresa ¿ya? de de levantar esta información la empresa ya estaba generando un proyecto asociado al mantenimiento autónomo y donde don Luis participó de manera muy muy eh profesional ¿ya? y el día de hoy está trabajando ahí ¿ya? normalmente pasa eso muchachos los mis alumnos que empiezan a trabajar en la empresa haciendo su práctica o haciendo su su trabajo de título ¿ya? de inmediato la empresa lo ve y se queda con ello ¿ya? entonces el la gestión autónoma habla de actividades sencillas como por ejemplo limpieza inspecciones ¿ya? 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 posteriormente y por lo mismo se llama gestión autónoma porque son tareas tan sencillas que lo puede hacer el operador ¿ya? después ya viene un mantenimiento correctivo donde está el diagnóstico de la falla reparación de avenida remoción de etiquetas que lo vamos a ver ahora que veamos el tema del TPM ¿ya? aquí van a estar nuestros técnicos en mantenimiento aquí van a estar muchos de ustedes cuando comiencen el trabajo en una planta no siempre van a tener la oportunidad de partir siendo gerente ¿ya? yo creo que casi nadie va a ser gerente de inmediato ¿ya? tampoco probablemente lo van a dejar como ayudante pero si va a tener que trabajar con su equipo a lo mejor le va a tocar ser el líder de un equipo y el líder ¿ya? no puede estar ahí con las manos en los bolsillos y pidiendo solamente resultados tiene que estar ahí tiene que estar empujando el equipo trabajando con ellos eso va a hablar muy bien de usted y obviamente su equipo de trabajo lo va a apoyar y va a decir oye este es el líder que necesitamos mantenimiento preventivo aquí muchos de ustedes también se van a desenvolver tengo también alumnos si se dieron cuenta nuestro trabajo asociado a esta asignatura de los días jueves han sido han sido visitas y charlas de profesionales de la minería pero el otro el otro yo creo que como el otro treinta y cinco por ciento se va a trabajar a la industria y ahí tengo varios alumnos que están trabajando por ejemplo en Cachantún como les indiqué en CCU en empresas de pintura también hay un mundo muy grande que tiene que ser explorado obviamente por ustedes y que no solamente la minería quizás ustedes van a tomar la opción de que la minería sea parte de su trabajo los primeros quince años profesional y después ya van a preferir venir acá más cerca de su casa más cerca de su región y van a buscar un trabajo ahí en alguna empresa más más de de ciudad más más industrial con el fin de descansar un poco del tema de la polución de la altura de los turnos cosa que le hemos preguntado a nuestros relatores que varios de ellos se enamoraron del cerro pero otros también dicen igual yo evalúo esto y creo que en algún momento voy a tirar la toalla voy a decir ya junté cierta cantidad de dinero hice mi mi idea y ahora voy a estar acá con con una empresa o voy a trabajar en más en una empresa de ciudad entonces tengo muchos alumnos que también trabajan en esta área de de planificación de programación como planner en alguna empresa y en esta parte nivel 3 ya hablamos de un mantenimiento preventivo el análisis de cuándo hacer lo overhaul eso en gestión no en en ingeniería de confiabilidad van a saber en qué momento poder hacer un overhaul estandarizar todas las actividades que todas las actividades tengan una estandarización asociado a que cumplan con normas de de seguridad de calidad y de medio ambiente muy utilizado hoy en día en la empresa usted no puede desarrollar un plan de mantenimiento dejando de lado esta norma norma asociada a la seguridad a la calidad y al medio ambiente por otro lado está el nivel 4 que son que está asociado a la mejora continua propiamente tal a uno de los pilares del TPM que es el pilar de prevención del mantenimiento que asocia técnicas de mejora continua proyectos de mejora continua que hoy en día las empresas empujan a sus trabajadores a que participen de esto el nivel 5 es lo que como el trabajo que estaba haciendo Jorge Arenilla en el trabajo de título que les mostré que son las grandes paradas de planta y la intervención de los vendos de los proveedores del fabricante por ejemplo ese cambio de corona que vieron ustedes ahí no lo hace la empresa mandante dueña de la planta minera no lo hace Coyahuasi no lo hace el grupo Angelini no ellos hablan obviamente con la empresa fabricante con Caterpillar con Maxu en su momento con Buseiro pero hoy en día Buseiro lo compró Comaxu compró toda la parte de Global entonces esas grandes palas de cable que antiguamente Comaxu no tenía esa línea de palas de cable hoy en día la tiene por la compra de esta empresa finalmente estos grandes monstruos empiezan a tomar de varias otras otras empresas las van comprando se va manejando muchas veces en la industria minera en cualquier industria en todo caso esto no pasa solamente en la minería entonces en este nivel 5 usted puede ver ahí que vienen los vendors los el fabricante Comaxu tiene un nombre como los SPG SGC que son como los especialistas senior que van a hacer estas actividades que son un par de viejitos que son son pocos los trabajadores y estos los van mandando a diferentes partes de Chile y algunos también van a diferentes partes del mundo si usted llega a estar en una de estas ligas tenga claro que su trabajo va a estar en Chile Perú Colombia lo van a estar mandando y si habla y si tiene un idioma ahí bien bien profesional del inglés lo van a estar también pasando para otras partes del mundo y esto recae entonces en que en una planta en las líneas de producción usted va a encontrar obviamente a los a los operadores en las líneas de producción ya sea una industria manufacturera o una industria minera van a estar los operadores aquí en las líneas y ellos van a deberían estar haciendo estas actividades de nivel 1 la lubricación de algún punto específico de la máquina una inspección diaria un checklist de inicio luego el mantenimiento es el equipo del mantenimiento de ejecutar las actividades aquí están los técnicos de mantenimiento las averías reparen averías se encargan del mantenimiento correctivo en pocas palabras ¿no? como les comenté en algún momento hoy en día algunas empresas desarrollan un departamento de mantenimiento y ellos son más que nada los que ejecutan las actividades correctivas y después está el departamento de confiabilidad que está asociado a esta otra parte a la planificación a la elaboración de nuevas metodologías de mantenimiento al análisis predictivo y aquí se encuentra el nivel tres por ejemplo el mantenimiento preventivo predictivo el nivel cuatro asociado a las mejoras continuas etcétera entonces yo les comenté en su momento que como en el nivel tres de la etapa de la historia del mantenimiento aparece el TPM pero es porque en los ochenta a partir de la década del ochenta más o menos el TPM se hace famoso a nivel internacional pero esto nace en los sesenta y con el TPM nace mucha otra metodología y técnica hay los que han tenido la oportunidad de trabajar en empresas muchos implementan Kaizen la 5S la mano de Genva muchos de estos el pokeyoke el pokeyoke que es como prueba de errores nace mucho de esta en esta década en la década del sesenta cuando la industria automotriz nipona se hace cada vez más fuerte y empieza a derrumbar a esta a esta industria norteamericana que hacía equipos automóviles muy robustos muy gastadores muy muy duros pero con muy poca capacidad de cambio en su proceso productivo no había mucha diferencia entre las líneas o entre el automóvil de un año a otro hoy en día hay un periodo en que la diferencia de las líneas de las diferentes marcas se generaban mucha diferenciación hoy en día no sé usted ve la marca Nissan o Toyota y tiene de todas las líneas desde automóviles CityCar hasta camiones tres puertos y eso fue generándose en ese tiempo el primer desarrollo de esto fue por la empresa Toyota de la línea del grupo Toyota no les comenté la historia ahí está la historia del TPM si la quieren revisar muchachos el el padre de quien finalmente desarrolló esta empresa de automóvil en Toyota el padre tenía la idea de generar el primer automóvil en Japón él era era fabricante de máquinas de telares hacían telares también y y se fue con esa idea y su hijo finalmente llevó a cabo la idea de desarrollar el primer automóvil en Nipón que después fue todo un éxito entonces aquí en la década de los 70 el TPM se hace fuerte en en todo lo que es Japón y algunos países asiáticos y a partir de los 80 ya sale el resto del mundo con con varios indicadores que son propios que yo le he hablado por ejemplo del OEE que es el indicador de eficiencia global de equipo si usted quiere implementar el TPM va con este indicador va de la mano y este indicador considera la disponibilidad la eficiencia y la tasa de calidad el Instituto Japonés para el mantenimiento de plantas tiene los derechos reservados del TPM o sea uno se pone en contacto con ellos para implementar el TPM y te vienen asesoradas y ojo tal como dice aquí la implementación del TPM es un camino difícil por el gran esfuerzo humano que requiere alcanzar la meta hay como promedio más o menos 33 a 5 años ya la la implementación en una empresa del TPM pero cuando se implementa los beneficios son bastante grandes uno por ejemplo los que hemos tenido oportunidad de visitar algunos talleres de de empresas que han implementado esto aquí en Chile tenemos desde Cristalería Chile por ejemplo la BAC y empresas mineras también se están acogiendo esto sobre todo el Comaxu que viene con esta orientación nipona obviamente sería ilógico que no lo aplicara y ahí ustedes pueden ver por ejemplo en Remac que está en Quilicura como donde hay un gran un gran camión Comaxu afuera esa planta en el interior trabaja todo con con la 5S parte fundamental la 5S quizás donde está Comaxu y la planta de gerencia no se ve ese orden donde está la casa matriz por decirlo de alguna manera de Comaxu que también están en Quilicura como a unos 2 kilómetros 3 kilómetros de diferencia entre uno y otro tiene como un poquito más de desorden y lo hablo un poquito si uno lo ve también está espectacular pero Remac se pasa porque está todo marcado están todos con configuraciones creo que tengo fotos de esa de esa visita que hice hace unos años la voy a buscar a ver si se las muestro en algún momento el TPM el TPM muchachos es este este templo que es el mantenimiento productivo total eso significa TPM mantenimiento productivo total está asociado a una base sólida que es la implementación de la 5S que no es limpiar porque mucha gente malentiende esto y piensa que es solamente limpiar TPM tiene un pilar que es de mejora enfocadas que está asociado al mantenimiento autónomo a que todo el mantenimiento aunque sea correctivo y obviamente el preventivo pero todo tiene que ser planificado todo tiene que estar planificado recuerde que un mantenimiento correctivo lo que no voy a hacer no lo voy a poder programar porque no sé cuándo va a fallar pero sí lo voy a poder planificar porque yo sé cómo podría fallar mi equipo me preparo para saber cómo va a fallar y tengo listo el accionar es un mantenimiento planificado mantenimiento de calidad que indica que cuando desarrollemos un mantenimiento no vaya a fallar el equipo tres horas después porque obviamente significaría que más que el equipo haya fallado por la operación fue porque nosotros no desarrollamos bien un trabajo de mantenimiento entonces cuando hablamos de estandarizar las actividades de mantenimiento hablamos de estandarizarla con un rigor en la seguridad en la calidad y en el medio ambiente prevención del mantenimiento esto muchachos no significa que no voy a hacer el mantenimiento no voy a prevenir el mantenimiento no lo voy a hacer nada que ver tiene que ver con el tema de las mejoras continuas los proyectos de mejora continua para aliviar los posibles problemas que me podría traer una actividad de mantenimiento hacer una actividad de mantenimiento muchachos no es menor podría ocasionar cualquier accidente no es menor y ahora que estamos acá me acordé de algo déme dos segundos porque justamente el otro día vi una fotito voy a esperar que se descargue y muestro esa fotito porque siguiendo con nuestra idea de lo riesgoso que es el mantenimiento minero tenemos también el pilar de las áreas de soporte con el fin de que el mantenimiento no es una isla dentro de su planta sino que tiene que estar siempre en contacto con otra área con el área con el área de recursos humanos del área de 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 bodega aquí aquí es importantísimo la conexión que vamos a tener con la gente de bodega por ende no se puede pensar en una isla el mantenimiento con la gente de operación para que entiendan que la importancia de que los mismos operadores sean los primeros pueden dar el aviso de una posible falla también habla de la polivalencia y el desarrollo de habilidades la polivalencia y el desarrollo de habilidades habla del factor humano nos dicen que el el operador no tiene que ser solamente operador el el técnico mecánico industrial no solamente tiene que saber de mecánica tiene que saber un poquito más de neumática de electricidad no necesariamente porque los vamos a mandar a hacer el trabajo de estos profesionales sino que muchas veces se puede dar la ocasión de que tengan que dar un aviso de alguna falla un mecánico puede decir oye esto está pasando y y con mi poco conocimiento voy a dar el aviso para lo mismo le puede pasar a un eléctrico voy a arreglar algo y siento una vibración extraña de de un rodamiento él puede dar el aviso y eso es lo importante y el desarrollo de las habilidades para que estén constantemente eh eh preocupados de la capacitación en que esté generándose un proceso de capacitación y el último pilar es la seguridad y el entorno siempre eh el el preocuparnos del entorno va a generar menos accidentes y el entorno eh está asociado a ser un buen vecino pero también ser eh una comunidad que no tenga accidentes por ende que esté todo limpio que no haya piezas sobrantes por ahí botadas que vaya a generar la caída de alguien ¿ya no? a ver déjame ver si se cargó no por qué se demora tanto cuando quiero descargar a la ¿cómo se llama? Whatsapp ¿qué lo tenía ahí? para ir a cargar entonces el TPM es el mantenimiento productivo ¿ya? total pero que implica la participación total de todos los empleados ¿ya? y cuando hablamos de todos los empleados lo hemos dicho desde desde la gerencia hasta la gente de aseo ¿ya? acá el el autor ¿ya? indicaba que cada uno de los empleados ¿ya? necesita participar en actividades que son propias de de la planta ¿ya? las metas del TPM finalmente asocia a a un cero tiempo de parada no planeado ¿ya? no planeado no te está diciendo que no detengas el proceso porque yo puedo detener el proceso porque voy a desarrollar un mantenimiento preventivo ¿ya? un mantenimiento preventivo y planeado ¿ya? y totalmente planificado ¿ya? eh cero producto defectuoso causado por los equipos yo no no puedo permitir que salga un producto a la venta y ese producto a la venta vaya con algún detalle que a mi cliente ¿ya? le vaya a afectar y me vaya a devolver el producto y esa y eso además de que tengo que reprocesar ese producto o tengo que desecharlo ¿ya? aparte de esas dos cosas me va a generar una mala imagen ¿no? este 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 punto muchacho ¿ya? está asociado a que nosotros tenemos que mantener una imagen ¿ya? como empresa mantenemos una imagen de nuestro producto si nosotros mantenemos ese producto vamos a tener un cliente fidelizado si nuestro cliente ya por alguna razón no se encuentra ameno satisfecho con el producto va a buscar un eh un nuevo ya proveedor ¿ya? y esto cuando hablamos del producto también hablamos del servicio si usted va a participar en una empresa que presta servicios de mantenimiento ¿ya? si ustedes no son capaces de generar y entregar un buen servicio de mantenimiento por ejemplo ustedes desarrollan una actividad de mantenimiento y a las tres horas el equipo vuelve a fallar y se dan cuenta que es porque usted desarrolló el plan de mantenimiento ¿ya? va a terminar en que esa empresa mandante va a buscar otro proveedor de esa actividad ¿ya? y eso pasa en servicio y en producto ¿no? eh el producto hay me imagino que quizá en alguna clase de 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 finanza de de gestión de proyecto ¿ya? lo han visto ¿ya? el el producto tiene una cierta vida útil ¿ya? aquí vamos a hacer un pequeño gráfico ¿ya? aquí va a estar el tiempo ¿ya? y aquí vamos a poder poner no sé el peso el valor de su producto ¿ya? o las ventas ventas de producto ¿ya? que finalmente si lo llevamos a las ventas a la cantidad de ventas de producto significa la la lucas que está ganando la empresa por el producto usted lo va a sacar un producto original ¿ya? a cierto a cierto valor ¿ya? a través del tiempo si su producto ¿ya? es innovador si su producto tiene causa furor en el mercado ¿ya? la oferta va a ser la misma porque usted va a ser el único oferente de ese producto y la demanda cada vez las personas se van a pasar el dato y van a decir oye no sé porque una zapatilla esta zapatilla está en geniales oye esta polera está en geniales oye este servicio de mantenimiento está espectacular ¿ya? la demanda empieza a crecer ¿ya? empieza a crecer y al crecer la empresa puede subir el precio ¿ya? se va a subir el precio considerablemente o la cantidad de productos a la venta ¿ya? piénsenlo como la utilidad que se va a llevar su empresa por un puro producto ¿ya? va a llegar hasta un nivel en donde va a llegar a un pic ¿ya? y ese pic puede llegar no sé en dos meses puede perdurar en el tiempo ese pic ¿ya? por ejemplo durante un año ¿ya? va a haber un periodo donde su producto va a estar allá arriba ¿ya? pero como dicen todo lo que sube tiene que bajar y en algún momento va a empezar a bajar la cantidad de ventas de ese producto la cantidad de utilidades que le va a entregar a su empresa ese producto ¿por qué? porque usted no desarrolló ninguna mejora en su producto no generó ningún valor agregado a su producto ¿ya? pero usted me podría decir pero profe si no agrego nada la gente igual estaba feliz con mi producto igual lo va a seguir comprando y decir ojo antiguamente se demoraban dos años en copiar tu producto hoy envía con suerte en unos dos meses tres meses ya en alguna ciudad ¿ya? del del Medio Oriente ¿ya? o de un país asiático ¿ya? por no dar algún nombre específico ¿ya? ya te lo van a estar copiando y va a salir al mercado y tu producto ¿ya? va a tener competidores algunos competidores legales y otros muy muy ilegales ¿ya? y por lo mismo su producto ya va a tener mucha oferta va a haber mucha oferta a su producto y usted que lo estaba vendiendo aquí a dos millones de pesos ya el mercado lo está vendiendo aquí a quinientos mil pesos entonces usted por más que quiera no va a poder mantener esos mismos valores ¿no? entonces ahí obviamente y si le sumamos a esto que usted se fue quedando con la calidad de su producto entregaba productos de forma inadecuada productos que no contemplaban ya no sé pues la la calidad de de del uso no sé pues pasaba un mes ya su producto se destruía ¿ya? eh fue sembrando un un una especie de de frustración de eh su cliente cada vez eh estaba más estaba menos satisfecho con su producto o con su servicio y empieza a buscar siempre va a haber alguien que va a querer ocupar su puesto eso despreocúpese de eso siempre lo va a haber no piense que no va a existir alguien va a querer ganar lo que usted está ganando ¿ya? y si no es usted el que lo va a ganar alguien más lo va a ganar y eso está más que claro independiente ¿ya? tema político lo que sea siempre va a haber alguien que va a querer competir ahí ¿ya? y por consiguiente su su producto en algún momento ya no si no va a ir renovando no va agregándole un valor agregado a su producto o a su servicio tenganlo claro que va para allá va a terminar de entrar un nuevo competidor ¿ya? entonces tenemos que mantener este este ciclo de mi servicio de mi producto por un tiempo largo y por lo mismo como empresa yo no puedo permitirme sacar al mercado productos defectuosos porque si los saco de inmediato si usted va a comprar una zapatilla y ya la al primer partido que va a jugar ya esas zapatillas se le desarman ¿ya? ya usted nunca más ¿ya? y además todos los que estaban viendo el partido se van a dar cuenta de que era muy mala calidad esa zapatilla ¿ya? no se va a comprar y cuando las cosas tienen una mala publicidad esa mala publicidad se difunde mucho más rápido que una buena publicidad eso tenga lo más que claro ¿ya? entonces aquí las empresas se han encargado de generar departamentos de control de calidad unos entre entre esta gran cantidad de departamentos que va a tener a la empresa donde usted va a llegar muchas empresas van a tener un buen departamento de control de calidad que toman el producto y del lote dicen ya vamos a tener que hacer una muestra de estos lotes sacar un par de muestras al azar y prueba a ver si si en la cajetilla de cigarro está con todas las indicaciones está bien bien compactado ¿ya? y este departamento de control de calidad no solamente se preocupa del producto que va a salir sino que también se hace cargo de la materia prima que le está llegando a su planta ¿ya? llega una materia prima y antes de recepcionarla dice a ver tenemos que hacer una serie de pruebas algunos son pruebas destructivas otras pruebas son no destructivas y se va generando este trabajo para aceptar o no este producto ¿no? entonces aquí tenemos todo lo que es la calidad la tasa de calidad entonces este cero producto defectuoso apunta a la tasa de calidad que para mí la tasa de calidad sea el 100% eso queremos no solamente para mí ojo para todo ¿no? el 100% por otro lado el cero tiempo de parada hablaba de una disponibilidad y el cero pérdida de velocidad de equipo habla de la eficiencia significa que si su cinta transportadora tenía que trabajar a 20 metros por segundo para llevar para llevar este material de tal punto a tal punto esté cumpliendo esa velocidad ¿no? o no solamente velocidad de metros por segundo ¿ya? sino que puede ser que su proceso productivo genera 20 zapatillas zapatillas por hora ¿ya? por diseño entonces usted tiene que mantener esa producción ¿ya? es si yo bajo a 18 zapatillas por hora estoy perdiendo ¿ya? y eso el TPM quiere que no se pierda él quiere cero pérdida de velocidad y muchachos si su empresa y su proceso productivo ¿ya? está generando 18 18 zapatillas 18 zapatillas por hora ¿ya? en alguna parte está el problema en alguna parte está el problema y tenemos que determinar dónde está ese problema ¿ya? tenemos que determinar si es que hay una máquina que tiene un ruido extraño pero profe este ruido extraño o jefe este ruido extraño esta máquina siempre lo ha tenido ahí está el problema ahí está el problema esa máquina no debe tener ese sonido no tiene por qué tener ese sonido extraño ¿ya? profe es que esta máquina tenemos que detenerla cada 5 horas de trabajo hay que detenerla por media hora para que se enfríe pero ¿por qué? si eso no debe ser porque si no se funda entonces hay que ver hay que cambiarla no podemos seguir trabajando con una máquina así ¿no? oye ¿por qué esta máquina vibra de esta manera? no sé pero siempre sobre todo al final cuando empezamos a aumentar el nivel de producción esta máquina vibra algo está pasando algo te está avisando ¿ya? probablemente está dando el aviso de que viene una falla más compleja por ende hay que preocuparse ahí y podemos estar pensando en el RCM porque el RCM que es el mantenimiento centrado en la en la confiabilidad nos habla de los modos de falla ¿ya? que va a ser ¿ya? algo esencial el próximo semestre ¿no? nosotros vamos a hablar del RCM y el procedimiento del RCM y van a tener que ustedes pensar en un trabajo de RCM ¿ya? y lo van a tener que llevar a cabo ¿no? y vamos a usar el software ¿ya? para que ustedes puedan levantar un plan de mantenimiento centrado en la en la confiabilidad ¿ya? que es una de las tantas metodologías que se utiliza en la industria el RCM ¿ya? también está el mantenimiento basado en el riesgo está el mantenimiento autónomo ¿ya? pero ahí en el próximo semestre nos vamos a detener vamos a detener en el RCM una porque está en el programa si se recuerda habíamos visto esta estos pilares y uno de los pilares eran las mejoras enfocadas ¿ya? ¿cómo tenemos que llevar estas mejoras enfocadas? cuando estamos aplicando el TPM conozca los requerimientos de mantenimiento específico de cada uno de su equipo de cada uno de su equipo ¿ya? no solamente de los críticos sino que de todos ¿ya? conozca el comportamiento normal de los activos ¿cuál sería un ruido normal? porque ojo hay equipos que van a sonar ¿ya? pero tiene un cierto nivel de sonido ¿ya? es más hoy en día existe la tecnología para medir los decibeles ¿ya? hay hay tecnología desde estetoscopia industrial boroscopia industrial cosas que antiguamente eran solamente para la medicina y para ver a los pacientes ¿ya? hoy en día esa información también se pasa ultrasonido el ultrasonido elemental para los procesos de mantenimiento predictivo ¿ya? ¿eh? y con qué fin voy a conocer este comportamiento normal con el fin de detectar cuando hay una normalidad de todas estas variables de estos parámetros porque yo voy a detectar los puntos que mi equipo está funcionando de buena manera y cuando veo un desajuste que varió algo ¿ya? ahí vamos a decir ojo ojo hay que detener este equipo porque hay que intervenir ¿ya? hay que familiarizarse con el procedimiento de operación del equipamiento ¿ya? entonces eh anotar aquí eh los 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 encargados de la aplicación del TPM deberían dejar el instructivo de la operación por más que la empresa diga oye pero si estos viejos viven en este equipo oye pero estos viejos no siempre van a estar en ese equipo ¿ya? ese viejo no siempre va a estar en esta empresa ese viejito un día se te puede jubilar un día puede que se cambie de trabajo no voy a poner ejemplos más drásticos pero pueden pasar muchas cosas ¿ya? entonces nosotros tenemos que tener claritos cómo actuar cuando eh él no esté esta experiencia no esté y por lo mismo hay que tratar de recuperar esa experiencia y llevarla al desarrollo de de un procedimiento tanto de operación como procedimiento de mantenimiento ¿ya? y y por ejemplo a lo mejor uno de ustedes me dijera profe yo tengo planeado hacer un plan de mantenimiento pero creo que es vital hacer un plan de mantenimiento pero también un plan de operación porque me quedan muy mucho muchas fallas son de operaciones yo le decía oye tú estás estás en todo lo correcto nosotros no podemos pensar que la mantención es solamente actividades de mantenimiento ¿ya? tenemos que tener claro que si quiero tener éxito con la mantención los viejitos de operación me tienen que saber utilizar de buena manera el equipo si lo utilizan mal voy a tener muchas fallas en donde mi equipo de mantenimiento no va a dar abasto ¿ya? y vamos a vernos nosotros perjudicados porque los indicadores de indisponibilidad se van a incrementar ¿ya? o los indicadores de disponibilidad se van a disminuir lo puede ver por uno o por otro lado ¿ya? responsabilizar a integrantes del equipo en tareas periódicas como inspección y lubricación estas son las tareas básicas ¿ya? entonces todo el equipo cuando hablamos del integrante del equipo es operadores y mantenedores pero aquí específicamente a los mantenedores tratemos de generarle ¿ya? alguna actividad para que él se dé cuenta la importancia de tener el equipo en buenas condiciones ah y este va a ser una de las tareas que vamos a ver en una próxima sesión que son los análisis causa-raíz ¿ya? esto después tiene una asignatura que se van a ver todo lo que son los ACR los análisis causa-efecto ¿ya? pero igual yo quiero integrárselo ahora porque va muy de la mano de cada actividad que se desarrolla en la minería casi por si hay algunas normas internas que cualquier evento cualquier falla se tiene que hacer un análisis de causa-raíz ese es el análisis causa-raíz ¿no? buscar la relación causa-efecto entre el estado y el rendimiento de lo activo si hay una falla análisis causa-raíz si hay un accidente análisis causa-raíz y ahí tienen árboles de falla y Chicago a los cinco porqué y ahí hace hace memoria de la presentación que ha tenido alguno de los relatores donde ha demostrado eso ha mostrado este trabajo que ha desarrollado las diferentes empresas mediante si ocurre un accidente como actual justamente el el Rodrigo mostró un procedimiento que tiene Comaxu el mantenimiento autónomo el mantenimiento autónomo también parte fundamental de el el TPM es uno de los pilares la etapa uno empieza con una limpieza e inspección eliminación de suciedades escape escape de de algún líquido escape de algún aceite de alguna grasa identificar defecto o pérdida en los procesos productivos hay que saber identificar hacer esa inspección la etapa dos tareas correctivas de eliminación del deterioro evitar que vuelva la suciedad a los activos despejar el acceso a los sitios de inspección con el fin de mejorar la limpieza y el control reduciendo el tiempo de limpieza mire esto que vamos hasta acá muy muy parecido a las 5S que está todo está todo linkeado está todo asociado la etapa tres elaboración de estándares diseñar aplicar estándares para mantener limpieza lubricación apriete ahí van a ver algunas ideas que se utilizan para cumplir con esto que son muchos de de algo visual aquí se se implementa mucho la gestión visual que sea de fácil reconocimiento del trabajador diga ah aquí algo está pasando etapa cuatro inspección general capacitación a los operarios y mantenedores para la inspección con el uso de manuales de los activos eliminando la avería sencilla aquí no solamente el operador va a estudiar el manual de operaciones sino que también tiene que leer el manual y entender el manual de mantenimiento no se lo vamos a hacer leer completo si el manual tiene ochocientas páginas pero si hacerle un pequeño resumen y lo mismo a los mantenedores los mantenedores tienen que conocer el manual de operación inspección autónoma implantación de procedimientos de control autónomo muchachos se va a repetir esta palabrita procedimiento su plan de mantenimiento que usted va a desarrollar como trabajo de título que lo va a desarrollar con esa temática no puede no tener un procedimiento tiene que tener un procedimiento sí o sí y varios no es solamente uno son varios procedimientos por cada actividad que usted desee realizar va a haber un procedimiento punto seis la estandarización diseñar estándares de registro de datos por ejemplo vamos a usar esta ficha para que cuando ocurra un evento usted anote la hora que fue el tiempo que duró la reparación a qué se debió qué elemento se vio afectado quiénes fueron los que participaron todo esto tiene que estar registrado tiene que haber un estándar tiene que haber un estándar de la herramienta utilizar por ende tiene que seguir una cierta calibración alguna herramienta que son o instrumentos que son propios de estas actividades patrones de calidad etcétera punto siete un control autónomo aplicación de políticas establecidas por la dirección de la empresa empleo de herramientas de gestión visual ahí está gráficos de OEE gráficos de OEE gráficos de calidad tableros de Kaizen entonces aquí nuevamente se repite Kaizen por ejemplo acá usted tiene unos tableros que ayudan a a informar a a a los trabajadores ¿ya? eh hay tableros hoy en día hay monitores aquí por ejemplo está los gráficos la información de calidad ¿ya? aquí quienes han desarrollado ideas de mejora continua aquí va a aparecer como el gerente de ese departamento o el jefe del departamento y aquí abajito quién han dado de ideas de mejora continua y cuáles son ¿ya? temas de seguridad la accidentabilidad indispensable en esto un organigrama el mejoramiento más mejoramiento cómo se ha ido mejorando mire puro mejoramiento continuo tenemos que empujar de que el mejoramiento ¿ya? y la y la implementación de mejoramiento continuo cuando hablamos de mejoramiento son ideas de mejoramiento ¿ya? todas estas son ideas de mejoramiento y cómo han repercutido en algunos indicadores en indicadores de disponibilidad ¿y por qué lo tiene que saber el trabajador? porque ese mejoramiento de esa disponibilidad causó que tuviese una bonificación ese mejoramiento esa idea de mejoramiento causó una disminución en la accidentabilidad que la percute directamente a los trabajadores y así una serie de ideas de mejoramiento que son propios de los mismos trabajadores los trabajadores dando esta idea solamente la empresa tiene que tener todo el procedimiento de cómo llevar una idea para poder presentarla y después se pueda llevar a cabo ¿ya no? esta organización esta organización va generando premios y específicamente de entrega medallas son medallas de oro de plata y de bronce cuando usted mantiene el OE si se da cuenta el OE es el indicador a mantener o a mejorar por ejemplo si usted tiene un OE promedio de más del 85% durante los tres meses anteriores o mantiene un mejoramiento promedio de más del 50% sobre el OE usted puede obtener una medalla de oro yo les comenté en algún momento que Cristalería Chile tuvo una medalla de oro como por dos años consecutivos ¿ya? y así se va premiando a estas empresas a nivel internacional ¿no? pero más que el que tener ese esa medalla de oro es todo lo que viene detrás de esa medalla de oro ¿ya? significa que no hubo accidentes o si hubo hubo poco accidente que entregaron un buen servicio ¿ya? de mantenimiento entregaron un buen producto ¿ya? que la la tasa de de falla fue cada vez en disminución ¿ya? tuvieron una muy buena disponibilidad etcétera ¿no? en el en el 95 ¿ya? eh Hiroyuki Irano presentó ¿ya? los las 5S que los llamó como los los pilares de de del trabajo en el lugar del trabajo ¿ya? y a él se le se le asocia entonces este estas 5 palabritas en en japonés ¿ya? que asocia a la clasificación al orden a la limpieza a la normalización y a la disciplina ¿ya? entonces él detectó que en muchas empresas el lugar de trabajo normalmente era sucio desordenado ¿ya? hoy en día tengo varios alumnos que están haciendo este trabajo en empresas de aquí de la región implementando las 5S pero obviamente a un nivel empezamos primero a un nivel de de bodega ¿ya? porque obviamente muchas veces lo lo que reciben a mi alumno quieren hacer el el las 5S a toda la empresa yo le digo oye pero vamos por parte ¿ya? eh comencemos primero ¿ya? con algo que sea más sensible más crítico ¿ya? porque los muchachos se tienen que titular en en un semestre si quieres que te haga el trabajo completo contrátalo pero contrátalo obviamente después de ver el primer producto y el primer producto es la aplicación de este de estas 5S ¿ya? en 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 esta en este en esta bodega por ejemplo ¿ya? entonces lo que Iroyuki decía es que este desorden este esta sociedad ocasionaba que se perdiera mucho tiempo por estar buscando una herramienta en todo este desorden porque no estaban codificados por ejemplo ¿ya? porque estaban todos desordenados ¿no? y y y finalmente eh se generaba todo un un tiempo muerto que los japoneses le llaman la muda eh tiempos muertos que no aportan ¿ya? y y que en definitiva va en contra de la productividad de la empresa ¿ya? entonces él dijo mira si usted implementa ojo antes de eso hay la la base son las 5S y y el origen y y hoy en día hay empresas de asesoría ¿ya? que hablan de implementar las 9S ¿ya? y hacen consultoría y todo el tema de las 5S ¿ya? eh pero 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 el origen son las 5S ¿ya? eh Seiri Seiso Saiton Setketsu y Chitsuke ¿ya? eh habla entonces de de esta implementación de las 5S y ojo que muchos lo llaman ¿ya? como el mantenimiento de limpieza y no es así ¿ya? ¿ya? si bien las 5S se le llama a menudo el mantenimiento interno y limpieza su verdadero significado va mucho más allá ¿no? recuerde que este es la base del TPM si una empresa quisiera implementar el TPM tiene que partir con las 5S ¿ya? entonces un ejemplo claro de estas 5S comenzamos obviamente con la primera palabrita ¿ya? que es Seiri muchachos si me dijeran de dónde esta empresa ya se me olvidó ¿ya? no no soy en un momento uno de mis alumnos yo creo que esto fue hace como unos unos años atrás me recuerdo que me generó esto no me recuerdo dónde fue ¿ya? entonces eh mire mire ese pasillo acá aquí estaba el mismo pasillo pero no se no se ve el final ¿ya? no se ve la luz al final de este pasillo ¿ya? entonces el objetivo de la primera S es la eliminación de todos los elementos innecesarios ¿ya? pero ojo uno puede llegar a pensar que es solamente la basura ¿ya? y no es solamente la basura sino que también exceso de repuesto en el lugar de trabajo o en pasillo ¿ya? eh exceso de cajas que tú las ves no tienen nada que solamente entorpecen el andar ¿no? entonces lo primero es determinar esto es determinar cuáles son nuestros elementos que tienen que estar ahí porque los voy a utilizar como materia prima o como repuesto ¿ya? y esto pasa mucho que muchas empresas dejan sus materiales ¿ya? en cualquier lado dificultando el pasar aquí no puede pasar por ejemplo un yale un cargador de grubo esto ¿ya? eh porque no no hay espacio ¿no? y eso involucra que se tienen que dar otra vuelta pueden generar accidentes ¿ya? pueden traer roedores si su empresa es una empresa de materia prima que vende alimentos ojo puede tener un cierre ¿ya? se requiere establecer estándares necesarios para los objetos necesarios y necesarios por ejemplo ¿ya? se pone en fecha aquí se dice mira hoy día estamos a 8 a 8 del del 06 del 2021 ¿ya? y vamos a dar tres meses y vamos a hacer una nueva inspección si yo abro esta caja y sigue la misma cantidad de materiales que marqué hace tres meses atrás significa que esta caja y todo lo que hay en el interior no se utiliza entonces no tiene por qué estar tan cercano al proceso productivo ¿ya? esto lleva en el otro lado denlo de baja ¿ya? hay vendanlo hay una serie de orden que primero que termina en darlo de baja ¿ya? a otros se puede verificar si ese producto ¿ya? se puede disponer en otra parte si se puede llegar a bodega ¿ya? o que se venda al kilo ¿ya? se debe asignar un área determinada para colocar los objetos sobre los que se tienen dudas ¿ya? y encargarse prontamente ¿ya? tres meses dos meses efectivo ¿ya? si no lo estoy ocupando en un mes dos meses esto que está dentro de esta caja vale la pena sacarlo de ahí ¿ya? y así voy limpiando todo este sector ¿ya? también aquí obviamente falta algo no menor un un estándar por ejemplo de marcar las zonas de tránsito ¿ya? de marcar las zonas de trabajo de marcar las zonas donde yo voy a guardar material sea el insumo sea materia prima sea el repuesto ¿ya? marcar las zonas de trabajo de tránsito ¿ya? etcétera es mucha demarcación se trabaja con mucha demarcación y los trabajadores ya saben ah la línea amarilla es para esto la línea roja demarca es para otro y eso lo ha visto si ha tenido la oportunidad de ir a alguna empresa muchas empresas trabajan con estas demarcaciones ¿ya? generar mecanismos para evitar la reaparición de objeto innecesario ¿ya? tengo que generar la instancia para que esto no se vuelva no vuelva a ocurrir ¿ya? eh se hizo que habla de de sacar brillo específicamente habla de de la limpieza mire un un ejemplo de aquello ¿ya? de un una máquina ¿ya? una máquina trabajando trabajando con mucha sociedad ¿ya? eh donde uno no puede ni ver ¿ya? si es que hay alguna fuga de aceite si hay alguna fuga de grasa no no me deja ver ¿ya? no no logro determinar si hay fuga sobre toda esta masa de grasa seca de aceite de polvo ¿ya? en cambio si yo mantengo mi equipo así ¿ya? claramente me voy a detectar voy a detectar de inmediato cualquier fuga ¿ya? cualquier fuente de suciedad ¿ya? en se hizo ¿ya? se hizo apunta el sacar brillo pero apunta a eliminar no solamente la suciedad sino que eliminar la fuente de suciedad ¿no? como la fuente donde viene el aceite que ha dejado todo este mantener la la maquinaria mantener la maquinaria pintada por ejemplo ayuda bastante porque ayuda también a motivar al personal se van a generar no sé por los últimos cinco minutos de la jornada laboral que yo para entregar el turno tengo que entregar una máquina en buen estado y limpia ¿ya? después de haber eliminado ¿ya? los objetos innecesarios se requiere limpiar adecuadamente el área de trabajo el sacar brillo se refiere tanto a la limpieza como la eliminación de las causas y la realización de acciones para facilitar su limpia ¿ya? los pasos son los siguientes limpiar la suciedad y el polvo eliminar las fuentes de contaminación hacer que la limpieza resulte cada vez más fácil por ejemplo si yo le digo a mis trabajadores que hay que limpiar la máquina una vez al mes ese día ese día que haya que limpiar ¿ya? vamos a tener que limpiar mucho porque va a haber mucha suciedad acumulada por un mes en cambio si yo le pido que me deje la máquina limpia ¿ya? turno a turno va a ser en cuatro minutos en cinco minutos ya va a estar lista ¿no? pintar el área de trabajo como les comenté anteriormente generar e implementar programas de limpieza ¿no? esto por ejemplo en alguna empresa lo llaman el housekeeping ¿no? housekeeping housekeeping que se hace una limpieza de toda la planta ¿no? supervisar la situación y mejorarla continuamente si alguien tiene idea ¿no? habla también de pintar el área de trabajo pintar las máquinas ¿no? y ahí ojo que nosotros no vamos a como empresa yo no voy a sacar a usted que es un operador o usted que es de mantenedor ¿ya? y su HH ya es bastante elevada no lo voy a mandar a pintar ¿no? y quizá tampoco voy a contratar una empresa externa que limpie ¿no? nosotros vamos a decir mira una vez al año nos llegan unos alumnos en práctica ¿no? y esa va a ser su primera misión entonces el alumno en práctica llega y una de sus misiones es pintar una serie y va aprendiendo aprendiendo ahí el equipo ¿no? ganar por ambos lados el alumno tiene su práctica pero también la empresa gana por otro lado ¿no? con este trabajo ¿no? de y ojo que es más seguido mucho mucho de mi alumno me comentan que su práctica las primeras tres semanas la pasaron pintando pero después ya como lo vieron de que nunca tuvo una mala una mala respuesta a esto los invitaban ya a participar en la mantención de equipo muchas veces mirando otras veces ya ayudando porque ojo usted como empresario no va a querer que el alumno en práctica llegue ya a hacer el mantenimiento de este equipo si no sabe en qué condición de conocimiento viene pero ahí lo van poniendo a ver si se la puede o no se la puede otro otra de la S es seito otra de las palabras es seito que es puesta en orden y aquí es cada lugar cada objeto en su lugar y ahí nos ayudamos mucho de la gestión visual de hacer este espacio aquí me queda me queda más que claro dónde tiene que ir este equipo dónde tiene que ir esta herramienta dónde tiene que ir ese instrumento dónde voy a dejar el micrómetro dónde voy a dejar la llave de torque etcétera que sea fácil para el el pañolero el el operador o el mantenedor quien sea que tenga que usar la herramienta lo deje donde tiene que estar y otro tema no menor la codificación aquí si se observa un desorden en esto insumo y repuesto pero posteriormente hacemos el paso siguiente la mejora pasamos para acá hacemos el salto de esta mejora y y esta mejora conlleva a que todo este material yo lo voy a a codificar le voy a dar un código a cada uno de estos elementos con el fin de que los los pernos vayan en cierto lugar y en definitiva cuando yo levante una orden de trabajo voy a decir que tiene que ir con cierto repuesto cierto insumo esta orden de trabajo y este esta herramienta este repuesto va a tener un código ese código se va a llamar un código de ubicación física un código de ubicación técnica así lo llama por ejemplo el SAP y otros sobre la ubicación física entonces yo le doy el código para decir mira dentro de toda mi empresa que tengo una empresa gigante en donde tengo tres bodegas o cuatro bodegas cada bodega tiene como diez estantes diferentes cada estante tiene diferentes filas y columnas yo voy a dar un código a esa herramienta para que sea fácil tanto para el mantenedor como también cuando llegue con esa orden a donde está el pañolero y el pañolero vea el código y diga de inmediato ah ya está este está en el tercer estante en la columna B en la fila cinco como un Excel y así fácilmente va a llegar a encontrar y el tiempo ya que lo mismo decía Iroyuki Iroyuki él se daba cuenta que en muchas empresas el tiempo para encontrar una herramienta era muy muy grande o sea él decía oye hay que acotar ese tiempo porque si acotamos ese tiempo finalmente lo que estamos acotando es el tiempo de reparación más rápido voy a poder entregar mi equipo para que vaya a funcionar para que vaya a operar o sea aquí seito cada instrumento u objeto en su lugar con el fin de evitar búsqueda innecesaria para la implementación se requiere seguir los siguientes pasos decidir dónde se van a guardar las cosas decidir cuánto espacio necesita implementar controles visuales por ejemplo etiqueta código de marcaciones dejar los objetos en su lugar correcto y supervisar la situación y mejorarla obviamente si yo como empresa no pongo a alguien que esté cateteando a los a los mantenedores que muchos de estos mantenedores llevan 20 30 años en la empresa y siempre han trabajado de una manera siempre han usado una herramienta y la tiran no le puedo pedir desde día a la mañana que sigan este orden tengo que ser sistemático hay que darle una motivación de por qué es tan importante dejar las llaves donde van porque lo típico que te van a decir oye si yo conozco mi desorden no pues eso ya es un paradigma que hay que saber sacar y esa es la parte muchas veces más difícil y es la más difícil de la implementación de un TPM cambiar esa cultura cambiar esa cultura interna de una organización o sea acá por ejemplo en el mismo fractal nosotros vamos a subir código código para aquellas herramientas y nosotros le vamos a dar un desarrollo para que sea fácil de determinar qué representa ese código Seiketsu que es la estandarización hace referencia al establecimiento de estándares claros y visibles para cada uno de los tres primeros elementos de la 5S los estándares deben ser presentados a todos los trabajadores y estos estándares deben mostrar cuál es la práctica aceptable deben ser visuales fáciles de entender señalar cualquier anormalidad y siempre con una vez fácil la mejora esa es la idea de la estandarización estandarizar las actividades y la disciplina que hablaba también uno de los 5S es garantizar garantizar la continuidad de los esfuerzos anteriores por medio de establecer una cultura de disciplina y de mejora continua para que sea parte de la rutina de los trabajadores esto es más difícil sobre todo en cultura latinoamericana pero se ha logrado por ejemplo la siguiente figura es una herramienta de gestión visual son los SIL que utilizan para poder determinar de manera fácil cuando usted como mantenedor tiene que ir a hacer una actividad la actividad viene con alguna figurita esto significa de inmediato que son mi herramienta por ejemplo va a aparecer esto y más de estar leyendo se me va a ser fácil decir ah mira voy a buscar esto a bodega y en la cajita que llevo para reparar el equipo que me están esperando ahí los muchachos en el trash shop llevo toda esta caja de herramientas me di cuenta que no me no me entregó esa escobilla en cambio que si yo hubiese tenido que ir leyendo cada uno de ellos probablemente se me va a pasar la escobilla y voy a llegar allá y nos vamos a dar cuenta que no estaba la escobilla voy a tener que devolverme me voy a tener que poner a discutir ahí con con el con el pañolero y decir oye no leíste bien lo que decía y ese tiempo tiene que tener claro de como supervisor o como planificador o como jefe o gerente del área de mantenimiento ese tiempo en que el trabajador fue a buscar el el elemento que le faltó porque la orden de trabajo no era muy visual no era fácil de visualizar significa que llegó al sitio donde iba a ser la intervención donde usted tiene el camión de alto tonelaje donde tiene el cargador frontal ese individuo va a tener que devolverse al pañol probablemente en el camino se puede encontrar con alguien probablemente se va a poner a conversar va a tener unos cinco minutos ahí después va a llegar al pañol va a hablar con el pañolero le va a decir por qué no le puedo entregar esto por qué se puede contar su vida y si tú eres bueno para conversar lo vas a tener que escuchar después vas a volver no sé en veinte minutos más al sitio de la intervención donde tus compañeros te estaban esperando pero ya que no llegaste se pusieron a hablar hubo una desconcentración y a eso le sumas a tu trabajo más tiempo a tu reparación más tiempo entonces alguna empresa tanto minera como de la industria normal de cualquier sector han implementado esto cuando es aparece un ojito es que es solamente una inspección visual cuando aparece una mano es que hay que hacer una actividad de mantenimiento si se dan cuenta están los filers un paño una grasera hasta una aspiradora mascarilla acá por ejemplo en en la British American Tabaco ellos desarrollan unas fichas de cómo estaba antes y cómo usted debe mantener su equipo ¿por qué? porque estas empresas han implementado el mantenimiento autónomo el mantenimiento autónomo se da mucho hoy en día en la empresa y ojo uno puede pensar no las empresas de la minería no se le aplica el mantenimiento autónomo no está cambiando eso hace rato yo les comenté de un trabajo de un alumno que presentó como propuesta de mejora continua a su empresa y lo tomaron de buena manera y ahora los operadores tienen que hacer una inspección previa al equipo que detalla lo que tiene que hacer y él lo está presentando como trabajo de título probablemente ahí mi alumno voy a tratar de que el próximo semestre ya lo tenga finalizado y yo se los voy a mostrar cómo va ese trabajo de título para que se dé cuenta que si se aplica todo esto en la industria minera te dice cómo se tiene que hacer la limpieza qué herramienta utilizar por qué tenemos que limpiar por qué defectos vamos a encontrar por qué limpiamos qué defectos vamos a encontrar la frecuencia que se tiene que hacer esta limpieza esta todos los días cada turno lo va a hacer acá se ha implementado en algún equipo minero o de la industria estos manómetros vienen sin esas cunchitas rojas ni verdes sino que la empresa se lo agrega para que el operador que cuando esté trabajando con el equipo de forma visual pueda ver si está dentro de los parámetros normales de presión dentro de los parámetros normales de temperatura solamente mirando de reojo veo si estaban todos dentro de la flechita verde o sea todas las flechas están dentro de la zona verde entonces esto es fácil porque si si no tuvieran esos colores el operador tendría que recordar oye cuáles son los parámetros que no tiene estos únicos ojo que no son los únicos manómetros que tiene la máquina una máquina de la envergadura que hemos visto nosotros son muchos los manómetros por ende recordar cada uno de estos es casi imposible por ende esto es una ayuda visual que le ayuda a dar el aviso de inmediato quizá el operador no va a hacer nada sino que lo va a llamar a usted va a llamar a usted para que usted actúe y esta parte finalmente le va a ayudar a usted porque va a hacer que el operador te dé el aviso antes de que esto sea una catástrofe debido a que si es una catástrofe una falla catastrófica su equipo va a estar detenido por mucha hora y todos sabemos lo que significa que un equipo esté detenido por mucha hora una disminución de la disponibilidad también una quizá no no va a lograr la bonificación porque no logró la disponibilidad mensual entonces se están aplicando muchas técnicas de control visual uno de los que se utiliza bastante en la minería por ejemplo en los aprietes de los pernos nosotros vamos a ver un perno desde arriba voy a hacer un dibujito aquí que tengo más espacio ahí 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 ya acá acá ese es nuestro perno esto desde arriba acá está un 8.8 que te habla de la calidad del perno que probablemente ustedes lo vieron en alguna asignatura de ciencia en los materiales por ahí le dijeron que ese 8.8 si usted multiplica el 8 por 8 le da 64 eso significa que más o menos son 6640 megapascal de resistencia a la fluencia y si multiplica 8 por 10 le da 800 megas no 800 800 megas pascales como punto de fluencia había que multiplicarlo por la gravedad pero más o menos está dentro de esos límites como la gravedad no es 10 yo lo multipliqué por 10 9.81 más o menos por ahí pero estos son indicadores el 8.8 el 4.8 el 10.9 son los indicadores de la calidad del perno y eso lo vieron ¿cierto? alguien se lo habrá comentado en alguna clase sobre todo en la parte de taller me imagino se lo comentaron o de ciencia entonces lo que entonces lo que se hace muchas veces se marca se marca el perno con un color distintivo y donde la plataforma la plancha o la viga donde esté apernado esto también se marca se marca aquí y se marca acá entonces su perno con todas las vibraciones propias del equipo va a tender a soltarse sobre todo si no se genera un buen apriete porque ojo muchos piensan que un buen apriete cuando el perno llega a sonar y le siguen dando y ahí terminan rompiendo el perno porque lo llevó a la zona plástica y eso significa que va a soltarse fácilmente entonces una inspección visual yo voy a pasar y voy a ver si esta línea está alineada con la línea que dibujé en el perno y usted va a ver que muchos pernos están rayaditos así y eso es fácil y me demuestra demuestra que de manera fácil voy a poder determinar si es que están sueltos o no dime dos segundos para ver si tengo una fotito acá que que no solamente se hace eso en en los pernos sino que también hay a ver si tengo aquí las fotografías fotografías habré borratado esas fotografías que no parece no las tengo aquí ya quería mostrar una foto de de unos estos sellos de contratuerca que se utilizan creo que también me quedé al debe y voy a tener que en la próxima sesión les voy a encontrar vamos a ver acá esto es un accidente estos seguros de tuerca se los voy a dibujar nomás por mientras y me comprometo en buscarle esa fotografía aquí parece que tengo no ya les quedo debiendo ese 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 trabajo que les dije por ejemplo hay una sello de neumático que está en neumático están los diferentes pernos y hay una hay unos sellos que son como araña están aquí les voy a mostrar los de los de araña en esa oportunidad yo creo que la golilla araña profe la golilla araña yo los conozco golilla araña son los sellos son los sellos del neumático no sé si eran las golillas araña porque no son no trabajan como golillas sino que son sellos para ver si uno de los pernos se rotó y a otro y otros son como una especie de gotitas se ponen acá y tienen una puntita para allá y este que está acá le pones con la puntita para allá entonces siempre están ambos ambos sellos están apuntándose entre ellos y el otro que viene entonces el que viene acá lo apuntamos con este de acá este con este de acá y ese con ese de acá entonces cuando veo que haya uno diferente digo ah hay que apretar este de inmediato esos son elementos visuales que de fácil de fácil búsqueda a ver dejarlo aquí servicios tubercas neumáticos acá están acá están los los seguro ah esto es un de gotita ese es un de gotita ¿ya? usted lo que va a ir al interior ¿ya? eh la cabeza del perno la cabeza del perno ¿ya? claramente ¿por qué no me deja rayar esto? la cabeza del perno va a ir acá al interior lo que nosotros vamos a ver son esas dos puntitas estas son los sellos traba tuerca de forma de araña esto es otro entonces si nosotros no vemos bien que estén bien organizados porque estos son plásticos nomás son fáciles de doblar pero me va a mantener y me va a dar el aviso en caso de que uno de los pernos se haya se haya rotado se haya por las vibraciones se haya ido soltando ¿ya? para nada lo va a retener esto no lo va a retener pero sí le va a dar el aviso ¿ya? para hacer el el cambio en un momento adecuado antes de que se me suelten todos los pernos ¿ya? y después tenga un un accidente ah pero es que este me va a mandar a a comprar ese yo no quiero comprar ¿ya? no sé eh graba tuerca de neumático a ver si me muestran más fotos ¿ya? aquí está instalado por ejemplo ¿ya? aquí está instalado ahí ya también aquí está este el que quería mostrarles precisamente estera ahí están ¿ya? estas estas formas de gotita ¿ya? están apuntando uno contra otro ¿ya? entonces en el momento que ya después de doscientos kilómetros de uso ¿ya? estén en el cerro ¿ya? la vibración va a ser alta por ende los pernos se pueden rodar si es que no existe un buen proceso de de apriete de pernos ¿ya? entonces eh hay que considerarlo ¿ya? eh y se utiliza ¿ya? algunos dicen no es para que no se roben los neumáticos esto me da otra cosa más importante me me avisa es que hay algún mira aquí la siguiente fotografía esto ya hay un aflojamiento de una de las tuercas ¿ya? más que claro ¿ya? no este no está en la condición entonces saco el el sello este traba tuerca ¿ya? y le doy el apriete correspondiente mediante la llave de torque y lo dejo alineado ¿ya? eso es en este caso estimados y quería mostrarle ya que por fin se descargó hay hay un un accidente esto fue ayer sí en un accidente en Chiquicamata no fue el sábado disculpe el sábado el sábado a las nueve de la mañana ¿no? el interior del rasgo mina ¿ya? se produjo un nuevo accidente laboral ¿ya? según la información entregada por la minera el vehículo menor se encontraba estacionado cerca de la maquinaria pesada no percatándose de que el operador pasó a llevar la camioneta de Codelco causando serios daños ocurrió el accidente se detuvieron los trabajos en el lugar se activó el protocolo afortunadamente no hubo eh trabajadores lesionados pero si hubiese habido un un trabajador en el interior de la camioneta tenemos claro que no por más que le hubiese tocado la bocina ¿ya? no se hubiese detenido no hubiese detectado entonces ahí tienen que mejorar de inmediato obviamente es un aviso ¿ya? tienen que mejorar de inmediato estas condiciones ahí se va a hacer nuevamente un estudio causa raíz de qué ocurrió por qué ocurrió para ir tomando decisiones de de mejora ¿ya? muchachos vamos a tomar un break ¿ya? de de quince minutos volvemos a las cuatro treinta y cinco de esta PPT ya no me queda no me queda casi nada son tres como siete diapositivas más ¿ya? y y partimos dándole los los grupos para el fractal ¿ya? que no se me vaya a olvidar ya muchachos volvemos en quince minutos más la grabación voy a retroceder se me había olvidado que no había grabado ¿ya? entonces nosotros quedamos hasta aquí hasta técnicas de control visual ¿ya? yo me voy a adelantar el día de hoy ya que igual no nos está quedando mucho tiempo ¿ya? y la próxima sesión vamos a ver todo esto que de alguna manera es como la base para que después usted pueda desarrollar ¿ya? un plan de mantenimiento donde lo importante de esta primera etapa que nosotros vamos a ver es como usted tiene que desarrollar un procedimiento de mantenimiento una actividad de mantenimiento uno no puede poner solamente el cebado de combustible ¿ya? uno puede poner solamente el cambio de la bomba sino que uno tiene que ir desarrollando ¿ya? todo un procedimiento ¿ya? entonces esa es la idea que sepamos cómo se hace un procedimiento entonces uno de los procedimientos que vamos a utilizar va a ser este en donde nosotros nos vamos a hacer una serie de preguntas ¿ya? con el fin de llegar a el paso a paso por ejemplo ¿qué necesitamos hacer? ¿por qué debemos realizarlo? ¿cuáles son las recomendaciones de los especialistas cómo se debe realizar el trabajo el paso a paso qué trabajos previos tenemos que hacer ¿ya? por ejemplo verificar los repuestos en bodega qué repuestas necesito qué herramientas necesito qué competencias necesitan mis trabajadores que van a hacer esta actividad quién va a ser el responsable del trabajo cuál es el tiempo disponible y todo esto que está acá me lo entrega el software ¿ya? entonces voy a agrandar esta parte para poder presentar desde acá entonces este software como les comenté es un software que está asociado a la gestión y a la administración del mantenimiento ¿ya? y específicamente nos habla de la gestión de activos ¿ya? hoy en día casi todos los software apuntan mucho a la gestión de activos debido que con eso te permite y le permite a una empresa estar ¿ya? con la facultad para decir mira yo me puedo certificar ahora en una ISO cincuenta y cinco mil uno que es de gestión de activos ¿ya? ustedes ahora van a tener ¿ya? una cuenta con muchas eh permisos ¿ya? tienen varios permisos ¿ya? entonces por ejemplo yo acá yo en ubicación me voy a al inicio miren el inicio como yo soy el administrador de este software yo veo aquí a todos ¿ya? yo veo aquí me voy en este más siempre que aparezca este edificio hablamos de una ubicación por si acaso en una empresa no lo desarrollarían como lo estoy desarrollando yo asociado porque yo aquí subo las carreras aquí está la ingeniería de ejecución el técnico mantenimiento industrial el mecánico industrial aquí los mis alumnos memoristas yo lo hago que trabajen también con este software si lo requieren ¿ya? entonces aquí los memoristas míos los dejo acá para que suban después sus tareas de mantenimiento ¿ya? como como proyecto ¿ya? que queden estandarizadas y acá están ustedes ingeniería en mantenimiento industrial si yo pincho acá y están los del año 2021 diurno y vespertino los vespertinos los voy a subir este jueves ¿ya? y ustedes están acá el grupo A B y C no han agregado nada todavía ¿ya? pero miren si yo me voy a otros cursos ¿ya? por ejemplo el de mecánica industrial ¿ya? los muchachos que trabajaban acá en Cherry Williams ¿ya? ellos no veían ellos no ven todo esto ellos ven solamente su base de datos entonces esta información que yo subo acá es para mí para saber de qué grupo estaba trabajando en aquel instante porque cuando las condiciones del país y del mundo eran normales yo esta tarea esta asignatura lo hacía que los muchachos y los estudiantes tenían que crear una empresa ¿ya? no me servía como lo que vamos a hacer nosotros más que nada de orientación de conocer el software aquí era la aplicación de inmediato hay ojo que yo les pedía desde una gran empresa y hasta podía ser una panadería y uno de los mejores trabajos que yo vi fue de una panadería sin mentirle ¿vale? entonces yo me voy acá al Chérez de William y ellos ¿qué levantaron? levantaron la sala de colores la sala de bodega la zona de venta sala de jefe de tienda entonces si yo me voy a la sala de colores pincho aquí ellos habían determinado el taller de mantenimiento ¿y por qué era tan importante que ellos me indicaran esto? ¿ya? como acá porque después ustedes van a tener que subir equipos ¿ya? van a tener que subir equipos y estos equipos ¿ya? están en diferentes sectores de la empresa ¿ya? ¿ya? entonces cuando yo le ustedes tengan que subir algún equipo la idea es que yo les dé ahí algún ejemplo ¿ya? y ustedes puedan generarles ese ejemplo esta información cuando suban por ejemplo este tracto camión yo me voy aquí por si se dan cuenta aquí aparece un camioncito ¿ya? se van acá pinchan ¿ya? ustedes pueden subir una foto del equipo y suben el nombre del activo el fabricante el modelo otra información ¿ya? y aquí dice ubicado en o si es parte de él entonces yo me veo acá digo que este equipo está dentro del departamento de mecánica bueno eso no lo van a ver ustedes técnico en mantenimiento industrial eso tampoco lo van a ver ustedes esto me sirve a mí ¿ya? transporte tapia ah aquí recién ustedes lo van a ver y y también van a ver este estacionamiento o sea los muchachos dijeron que este equipo está en el estacionamiento de transporte tapia y ellos subieron otros equipos más ¿ya? generaron un plan de mantenimiento preventivo ¿ya? aquí también hay temas financieros por ejemplo podemos ver a qué centro de costo está asociado este camión ya cuando se compró si se hace una depreciación el valor de sustitución valores libros también podemos subir los repuestos que necesita este equipo ¿ya? este equipo necesita aceite hidráulico ¿ya? vamos a ver otros equipos también aquí hay muchos equipos yo veo todos los equipos que han subido porque como soy el administrador tengo esa posibilidad ustedes no van a ver ninguno porque no se han ustedes no han subido ninguno pero a medida que ustedes suban algún equipo van a poder empezar a ver y si Juanito sube el equipo A lo va a ver Juanito, Pedro María y José lo van a ver todos ¿ya? entonces acá por ejemplo subieron en Merida Angular la marca Maquita bla 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 ¿y quién en dónde se subió? en el técnico universitario en mantenimiento industrial ¿ya? en la industria MetalGas entonces yo ahí los voy viendo cuando tenga que evaluar por ejemplo yo voy a decir quiero ver los equipos que subió el grupo A y me voy acá y en este momento el grupo A no ha subido ha subido cero equipos ¿ya? pero el grupo a ver el CODELCO porque tengo algunos trabajos de CODELCO CODELCO división andina veamos ¿ya? y tarararara aquí puse dos cosas a la vez ¿ya? ahora sí CODELCO división ventana punto CODELCO algo borro filtro espérame ya dejé borrar los filtros ahora sí CODELCO siempre cuando no quería hacer un ejemplo sale que no han subido ninguno ¿ya? mira justamente en esto no han subido nada a ver si lo busco por grupo A este deberían tener porque esto ya son más mantenimiento industrial aquí acá por ejemplo el grupo A que lo decidí hacerlo por grupo para tener información de los equipos pero ya sé que el grupo A de los técnicos mantenimiento industrial han subido toda esta información por ejemplo subir una máquina envasadora una tolva de mezclado una grúa horquilla mordaza traspaleta tractocamión dispensador de jugo arco impresora y cada una de ellas podrían darle una fotito ahí está por ejemplo la grúa horquilla subieron con una fotografía y aparece con un código QR que eso se puede implementar para lo que hablábamos anteriormente de que los equipos tienen que estar catalogados una codificación para buscarlo de forma rápida en un software o buscarlo de forma rápida en una bodega y sobre todo cuando ustedes tengan que subir herramienta aquí yo voy a subir una herramienta ustedes se van a agregar sube el nombre de la herramienta si tiene un número de parte y pueden agregar un código ese código debería ser el código que ustedes van a utilizar para encontrarlo fácilmente en bodega también le voy a dar una instrucción de cómo hacerlo más o menos y con esto ustedes van a poder generar este trabajo de optimizar los tiempos de mantenimiento ¿por qué muchachos? porque la idea es que lleguemos a esto en algún momento no sé si en esta asignatura porque tenemos otra asignatura más que vamos a hacer vamos a aplicar más a esto pero por ejemplo tengo aquí un plan de tarea ¿ya? en donde vamos a generar ¿ya? un plan de mantenimiento y los planes de mantenimiento se van a ver así ¿ya? en donde vas a aparecer efectuar inspección al tablero eléctrico de la caldereta ¿ya? es una tarea preventiva asociada a una máquina térmica del nivel 2 esta tarea el tiempo de parada del equipo son 40 minutos la hora estimada de la tarea son 50 minutos ¿ya? una cosa es que tenga que detener el equipo y otra que tenga que mantener muchas veces que puedo hacer un mantenimiento sin detener el equipo y sigue la producción ¿ya? pero hay otras situaciones que por seguridad o por tarea propia de la mantención que tengo que detener el equipo ¿ya? entonces acá se ponen las subtareas el llenado de la ST inspeccionar los conectores eléctricos efectuar reapriete de las conexiones eléctricas reemplazar conectores dañados medir continuidad a tierra informar trabajo terminado ¿ya? ¿qué tareas tenemos que o qué recursos tenemos que tener un eléctrico propiamente tal manguera sed de desotornillador multitester etcétera ¿ya? entonces estos muchachos desarrollaron solamente una actividad ¿ya? aquí ¿ya? bastante pobre ¿ya? ellos lo evaluaríamos con una baja nota entonces yo me voy a ver a ver qué hicieron realmente mira lo único que hicieron fue una tarea de inspección entonces ellos van a tener que agregarme otra tarea ¿ya? fue muy poco ¿y qué otra tarea puede ser? desde una tarea sencilla de lubricar piezas de inspeccionar de limpiar hasta por ejemplo un cambio de serpentín ¿ya? y ese cambio de serpentín se va a hacer no sé cada 8000 16000 horas de uso cada 16000 horas de uso ¿ya? se hace este cambio ¿ya? entonces aquí yo les voy a explicar cómo se tiene que subir esa actividad acá voy a activar cuándo se va a hacer yo dije mediante lectura mediante una fecha entonces aquí usted va a poner cada 16000 ¿ya? hora o se va a hacer cada dos años y busco aquí años ¿ya? y guardo ¿ya? ¿me dice repetir? ¿ya? por siempre y guardo profe le faltó el nombre ah cambio de serpentín ¿ya? aquí le doy tipo de tarea cuánto dura duración estimada cuatro horas ¿cuánto va a ser el tiempo? cuatro horas si voy a tener que detener el equipo cuando voy a hacer esta tarea la subtarea es el procedimiento el paso a paso ¿ya? esto que es súper importante conocerlo ¿ya? y aquí voy subiendo ¿ya? por ejemplo bloquear equipo con candado de bloqueo ¿ya? ese va a ser el primer paso y yo le voy a decir que es un tipo de tarea sí o no ¿ya? pero también se da cuenta que puede subir un número por ejemplo usted le puede pedir ahí a su su orden de trabajo va a ser medir temperatura del rodamiento X y ahí tú le vas a entregar un número y el viejito va a ver ahí que aquí está donde entregan un número o un texto indique estado de conectores mal estado buen estado una lectura del medidor significa que él va a ir a medir el horómetro del equipo o el tacómetro del equipo para subir y llevar el paso a paso de la vida de tu equipo pero mira vamos a poner este no grabar y finalmente como lo vería él en su celular se vería así más o menos ¿ya? porque esto también insisto puede ser visto desde el celular o en una hoja impresa y ahí yo puedo subir más actividad la idea que esté todo el procedimiento que no queda fuera nada y en recurso voy subiendo inventario por ejemplo si le estoy pidiendo que vaya a medir temperatura pirómetro necesito un pirómetro y elijo el pirómetro ahí está oye esto ¿quién lo va a hacer un recurso humano? ah verdad ¿quién? el instrumentista lo va a hacer ¿ya? y es más el instrumentista me dice que su valor y costo obra ordinaria son 2300 horas usted lo puede cambiar obviamente me dice no este este viejo no son 2000 son 3500 horas ¿ya? ¿y cuántas horas va a hacer este trabajo? por dos horas no por cuatro horas habíamos dicho anteriormente ¿ya? y tenemos las cuatro horas ¿ya? ah profe hay que contratar un servicio externo de de pintado ¿ya? entonces ahí pintado ¿ya? y así puedo poner adjunto un tema asociado no sepa uno a una ficha de de torque una ficha en lubricación lo que fuese yo puedo adjuntar aquí y si obviamente le paso la la tarea física no va a poder sacar este adjunto pero si lo lleva en un celular va a poder ver el adjunto ¿eh? de todas maneras esto lo vamos a hacer más detenido en uno en una semanita más en unas dos semanas más ¿el precio usted la va a dar? ¿cómo? ¿usted va a entregar la empresa? sí 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 ahora ahora ojo que si tienen ustedes la empresa yo prefiero que ustedes la vean ¿ya? de de información que tengan más acabado ¿no? porque si no vamos a tener que hacer mucho supuesto y ojo es mucho mejor que ustedes ya tengan esa empresa si uno del grupo tiene la la empresa mucho mejor porque así ya podrían estar pensando en ir generando su 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 trabajo de título les queda dos años pero igual ya ya se puede hacer algo entonces no sé Mario si tú tienes la en la empresa del sur tú podrías ya empezar a levantar esa información ¿ya? si Don Alan tiene ahí un amigo o un un familiar que tiene acceso a esta información también lo pueden llevar ahí y de esa forma va a tener más información de la que yo le podría pasar idealmente que ustedes traigan su propia empresa ya ahora voy a detener la grabación